Hola amigos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión le vamos a hacer mantenimiento a la transmisión automática de un Mazda 2010. Aquí tenemos todo lo que le vamos a cambiar, le vamos a cambiar el filtro, aquí tenemos los aceites y el empaque. ¿Qué aceite lleva este vehículo? Lleva el Mercon 5. Si no estás seguro de qué aceite lleva, muchas veces lo dice en alguna parte del motor. Por ejemplo, aquí lo podemos observar en la bayoneta. Aquí nos dice que lleva ATF, tiene unas letras MB, que significa Mercon 5. Este mantenimiento se debe realizar cada 40 mil kilómetros o cada dos años, lo que ocurra primero. Recuerden que este es un mantenimiento preventivo, es para cuidar la caja, la transmisión de tu auto. Si tu transmisión ya está generando problemas, muchas veces haciendo este mantenimiento lo puedes solucionar, pero no es seguro. Mucha gente no le hace este mantenimiento hasta que no esté fallando su auto. Recuerden, este es un mantenimiento preventivo. Vamos a realizarlo. Bueno, para empezar vamos a necesitar una llave número 8, es un dado Allen o puede ser uno normal, así como estos. Que sea el número 8, para retirar el tapón del cárter. Vamos a necesitar un dado número 10, para retirar el cárter. Vamos a necesitar un balde para drenar el aceite y una brocha para cuando lavemos el cárter. También vamos a necesitar un embudo para colocarle el aceite. Ok, para empezar vamos a retirar el tapón del cárter con la llave Allen número 8. Una vez que se haya drenado todo el aceite del cárter, vamos a retirar los 20 tornillos que trae alrededor. Vamos a retirar el tapón del cárter. Pues bueno amigos, aquí ya le hemos quitado el cárter. Este es el filtro que en un momento lo vamos a cambiar. Y hay que limpiar todo esto, para que pueda sellar de nuevo. Igual al cárter le vamos a dar una limpieza. Vamos a lavarlo muy bien. Este es un imán que tiene, donde tiene toda la rebaba. Realmente el aceite ya estaba muy negro. Vamos a limpiarle también todo esto. Y bueno amigos, una vez que ya hemos limpiado bien la zona. Para cambiar el filtro vamos a quitarle este, nada más jalando. Y el filtro igual sale solo jalando. Vamos a colocarle el nuevo, de la misma manera. Ahí lo tiene. Y ahora el arnés. Una vez que ya tengamos limpio todo el cárter, sin restos de silicón antiguo. Ahí me gusta colocarle la junta, o el empaque, y silicón. Los dos, para garantizar un buen trabajo. Vamos a colocarlo. El silicón se lo vamos a poner por ambos lados. Y ahora procedemos a colocarle el cárter. Poniendo primero los tornillos en las puntas. Y ahora procedemos a poner en las puntas. Y ya venimos a poner en este France. Y ya venimos a poner en esta escena. Una vez que hayamos sellado bien el cárter Ahora vamos a colocarle el aceite No se olviden ponerle el tapón al cárter A este vehículo le calculé que le saqué como unos 7 litros Vamos a colocarle 6 Le damos marcha al motor Esperamos un ratito y checamos los niveles Una vez que ya le hemos puesto todo el aceite Vamos a darle marcha al motor Le damos marcha Revolucionamos un poco la máquina Para que logre calentar bien Vamos a moverle los cambios Reversa, neutro, delante Metemos la primera La segunda Regresamos Ahora vamos a checar allá abajo A ver si hay alguna fuga Pues todo bien amigos No tiene ninguna fuga Solo queda darle una vuelta al auto Descalzarlo, bajarlo Darle una vuelta, hacer que haga bien sus cambios Revisar de nuevo si no hay ninguna fuga Y si le hace falta aceite Se la completamos Pues hasta aquí el video de hoy amigos Espero que les haya ayudado Les haya gustado No olviden suscribirse Si tienes alguna duda o alguna pregunta Házmelo saber en la parte de los comentarios Nos vemos a la próxima en un nuevo video Y aquí camino iscribete Y aquí hab Graduato Y aquí hay Jed sende uen